Mi nombre es José Guamaní y bueno, soy coordinador sectorial en agroexportaciones en la Asociación de Exportadores. Siguiendo con la exposición de Juan Carlos, bueno, voy a hablar un poco de lo que él habló, pero no se le escuchó, no se le entendió, como decía la señora. El sudeste asiático está comprendido entre 11 economías, bueno, está Birmania, Brunei, Camboya, Colombia, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam, de las cuales él mencionó seis, que son las principales, que son Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Esas seis economías, bueno, las 11 economías representan una población aproximada de 581 millones de habitantes, más cerca al doble de la población de Estados Unidos y casi el 80% de la población de Europa. Bueno, aquí algo de números, ¿cuánto es el PBI? Ustedes saben que el producto urbano interno mide el crecimiento económico de una economía. Como verán, estas cinco economías que le acabo de mencionar, han manifestado un crecimiento económico durante los últimos años, a partir del 2000 puntualmente, siendo Indonesia la que más ha crecido. Actualmente el PBI registrado es de 932 mil millones, el de Indonesia, seguido de Tailandia, que es de 406 mil millones, particularmente es más del doble de nuestro PBI. Y bueno, de ahí le siguen Filipinas, Malasia, Vietnam, ahí están los números. En cuanto a población, estas cinco economías tienen 555 millones de habitantes, siendo Indonesia la economía principal del sudeste asiático con 261 millones de habitantes. Seguida de Filipinas, 103 millones, Vietnam, 92 millones, Tailandia, 68 millones, más del doble del Perú, y Malasia, 31 millones, un poco más de lo que tenemos aquí, ¿no?, en Perú. El ingreso per cápita, bueno, la economía con mayor ingreso per cápita es Malasia, con 9.502 dólares por persona, seguida de Tailandia, que es similar a la economía de Perú, diría al ingreso per cápita de Perú, nosotros estamos en 6 millones, en 6 mil, y Tailandia está en 5 mil 900, y bueno, de ahí sigue Indonesia, Filipinas y Vietnam. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de nuestras exportaciones de alimentos. Bueno, aquí está la torta, nuestras exportaciones de alimentos se dividen en, según por continente, nuestro principal destino es América, siendo Estados Unidos el principal mercado, seguido por Europa y el Asia, como tercer mercado, ¿no?, con un 26%. Aquí comprende todo el Asia, incluido el sudeste asiático. Y bueno, Yosanía y África. Bueno, los principales productos exportados, bueno, harina de pescado, café, uvas, paltas, espárragos, arándanos, esos son los principales productos que exportamos. ¿Cuánto ha variado respecto al año 2016? ¿Qué continente creció más? Como verán, ahí están las cifras, el continente que creció más fue el Asia, con un 48.37%. Esto puntualmente por el ingreso de nuevos productos, en el caso de las mandarinas, pasaron de 0 a 9 millones, como la pota que pasó de 0 a 67 millones en algunos mercados, las anguilas, por ejemplo, que pasaron de ser exportadas de 1 millón a 7 millones, las nueces de Brasil, de 2 millones a 30 millones, los arándanos, de 7 millones a 50 millones, los langostinos, de 3 a 16 millones, y las paltas de 11 a 28 millones. Principalmente los mercados ahí en el Asia, los principales mercados, bueno, han sido China, seguida por Japón, seguida directo por Corea, Japón, Vietnam, Tailandia, Indonesia, siendo esos dos últimos pertenecientes al sudeste asiático. Aquí hay un caso particular, vean, aquí hay dos gráficos, en donde podrán observar nuestras exportaciones de alimentos a esas economías, a las que le había mencionado, a las 5, y cuánto esas economías importan del mundo. Vean los comparativos, Indonesia importa del mundo 18.980 millones de dólares, y nosotros solo le exportamos en alimentos 27 millones. Tailandia, importa del mundo 15.207 millones, y nosotros solo exportamos 41, 41 millones a Tailandia. Vietnam, que es el mayor importador del sudeste asiático en alimentos, importa 31.507 millones, y nosotros solo le mandamos 100. Malasia, bueno, 15.515, de los cuales solo nosotros le mandamos 10. y Filipinas, 11.138, y nosotros solo hemos mandado 3 millones en alimentos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, que existe una región del mundo que tiene un poder adquisitivo considerado y que importa mucho alimento, pero nosotros siempre apuntamos a los países ya consolidados, o a las regiones ya consolidadas, como es Estados Unidos, Europa, casi siempre, ¿no? Ahí en ADEX, cuando una empresa viene, o unos emprendedores vienen y le hacemos las preguntas, ¿cuál es tu mercado meta? o ¿cuál es tu mercado objetivo? Hablan de Estados Unidos siempre, por defecto. Veo aquí algunos estudiantes, estoy seguro que a mí cuando me consultan acerca de tesis o estudios, también veo mucho destino a Estados Unidos. Y es porque siempre tenemos, siempre hemos mirado al norte, ¿no? Siempre hemos mirado al norte, les hablo un poco de tipo de cambio, yo el año pasado estuve en Tailandia, y ahí el tipo de cambio es 10 veces el sol, 10 watts es un sol, perdón, 10 watts es un sol. Entonces tienen un poder adquisitivo, luego les voy a mostrar precios, y se van a dar cuenta, ¿por qué les digo? Los principales productos exportados, en este caso hablamos de materias primas, como les había mencionado, harina de pescado, langostinos, chía, quinoa, granos andinos, pecanas, nueces de Brasil, las uvas, el cacao, la quinoa, la chía, en el caso de Filipinas, por ejemplo, harina de pescado, pota, maca, espárragos, y que ellos importan del mundo, ellos importan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ahí están los jugos, básicamente productos procesados, café y sus derivados, nosotros exportamos materias primas, y deberíamos apuntar a lo que es el valor agregado, los productos con valor agregado. Aquí hay dos enlaces que los van a poder ver, son dos supermercados, donde van a poder comparar precios, básicamente en Tailandia. Aquí está lo que les decía, el tema de precios, mire, por ejemplo, acá se menciona, esto es básicamente Tailandia, esto es una de esas web, lo saqué, las uvas están 399 watts, eso significa 39.9 soles el kilo, de uvas red globe sin semilla. Aquí creo que están bordeando los 6 soles el kilo. Los arándanos, 19.9 soles el pack, y cuando hablo de pack, hablo de 250 gramos, creo un poco menos. La quinoa, la quinoa en un empaque de 453 gramos, tiene un precio de 53.5 soles, quinoa roja, y la quinoa blanca, 27 soles. En procesado, nosotros les mandamos, nosotros podemos hacer esto acá, podemos hacer en doy pack, debemos apuntar a ello. Aquí hay un caso particular respecto a las paltas, cada palta está a 10 soles, 10.60 soles allá, y son unas paltas pequeñas, parecen unas peras, yo estuve ahí el año pasado, y todo es visual, sí parecen unas peritas, o como si fuera el tamaño de una maracuyá, de una naranja, de ese tamaño son las paltas de allá, nuestras paltas son el doble, y son verdes, allá son marrones. Este es un precio de un supermercado, y es de uno de los supermercados más comunes, no de los supermercados de categoría 1. Bueno, aquí están las paltas, esto es una imagen que tomamos allá en Tailandia, en un supermercado, así las venden, ese tipo, bueno, los pimientos. Acá un comparativo entre las paltas de allá y nuestras paltas, no es la imagen que pareja que sea más grande, pero vean ahí, son negras, marrones, de colores, y acá nuestras paltas, paltas haz o distintas variedades que tenemos. Aquí, esto es en un mercado de categoría 1, allá en Tailandia, donde los precios de las uvas de Australia, básicamente hubo unas uvas, diría, ricas, sí me tocó probarlas, recuerdo, pero nada comparado con nuestras uvas, 429 watts, que sería 42.9, 42.9 soles el kilo, y los arándanos en este empaque, si más no recuerda, de 300 gramos, 259 watts, y que sería 25.9 soles, el pack. Bueno, allá en el Asia, particularmente en toda la región del Asia, se come distintos tipos de productos, productos que para ustedes quizá, quizá puede ser, bueno, para nosotros quizá puede ser este, que no los comeríamos, que no los, que los vemos, y decimos, ¿cómo es posible que puedan comer eso? Allá, allá por ejemplo, hay este, piernas, bueno, son piernas de pollo, en snacks, allá consumen todo tipo de snacks, piernas de pollo, bueno, hay calamar, o sea, este, tipo chiquito, pero con sabor a calamar, y en forma de calamar, un snack, este, de multigranos, y bueno, y una especie de bombita, son tipo chiquitos, pero con sabor también a calamar, y es picante, ¿no? Estos son algunos ejemplos que hay allá. Y bueno, ahora me toca hablarles de, de las ferias, de las ferias allá en, en el Asia, tenemos dos ferias ahorita, puntualmente, próximas, este, una de ellas es la Tyfex, que es en Tailandia, y la otra es Cial, que es en China. El año pasado, tuvimos la suerte de, de llevar siete empresas, de las cuales estaban vinculadas, los granos andinos, la maca, el cacao, chicha morada, y bebidas no alcohólicas, este, K.R., ¿no? K.R. participó. Bueno, es una feria muy grande, cerca de 90 mil metros cuadrados, en donde asistieron, cerca de 55 mil, visitantes comerciales, de 130 países. Aquí, bueno, aquí uno de los exportadores, o de los, de los exhibitors, este, conjunto con Juan Carlos, y el primer ministro, cuando nos visitó al stand, el primer día había bastante gente, ya, a pocas horas ya estaba lleno, se puede decir, los, los, aquí, bueno, este es el stand, donde, donde estuvimos, acá estuvo, bueno, un, un exportador de granos andinos. Para ellos, nuestra, nuestra gastronomía, es un poco, este, bueno, es desconocida, en todo Bangkok, ahí cerca de, de, de dos restaurantes peruanos, dos, dos, este, dos, dos restaurantes peruanos, bueno, tuvimos la suerte de, de contactar a una, una persona, a un chef peruano, que radica allá, y nos, y, y a través de la embajada, bueno, se hicieron las gestiones, y nos prepararon ceviche, ceviche, y una, como, como aperitivo, de inauguración del stand, ¿no? Y no sé si, si notan, aquí, bueno, como que tiene, como que ve, y dice, ¿qué es esto? Y aquí también se quedaba sorprendido, porque tenía algo de ají, una cara, una cara que, si no soy fotógrafo, fue un buen fotógrafo, y bueno, acá, este, la chía, por ejemplo, ¿cómo, cómo se vende, cómo se venden esos stands? Allá diré en el Asia, se vende ya como procesado, hay pocos stands en, a granel, si tuve, pude recorrer cerca del 70% de la feria, y que así, todos los stands tenían productos con valor agregado, aquí, por ejemplo, tenemos una, una bebida a base de chía, que se puede hacer aquí tranquilamente, que se puede hacer aquí, que pueden contactar, hay un, a un posible comprador, que le pida hacer la maquila aquí, y acá exportarlo directamente, este, con el valor agregado, y bueno, en el cacao, el cacao powder, y bueno, y esto es una, una especie que se estila ahí en, 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 en Tailandia, no, una, una manera de exhibir sus, sus stands, allá Vietnam tenía cerca de 300 metros cuadrados de exhibición, nosotros tenemos solo, tuvimos solo 27 metros cuadrados, ellos tuvieron cerca de 300, este, habían estos, estos muñequitos, estos muñecos, este, y cada cierta hora cambiaban, cambiaban de, de, de diseño, pero mostrando su cultura, y degustando a la gente, ¿no? Bueno, aquí está la pota, anillos de pota, también se consume allá, y bueno, esto es una, un, un snack que todos conocemos, Slice, pero, particularmente tiene, tiene una, una fusión de, de, de mariscos, sabor a mariscos, con, una especie de sopa de pollo, algo así, en snacks, se imaginan eso, comerlo, no, no sé si, si, si les gustará comerlo, pero en realidad, este, estar allá es otro, conoces, conoces una nueva cultura, conoces este, que consumen, bueno, también el, el mango, en, en pulpa, y bueno, y todo lo que es chips, ¿no? Allá se comen snacks de todo, chips, banana chips, distintos, distintos, este, productos, en el caso de los licores, este, entramos a un, a un supermercado, en donde una zona de licores, y vimos puras banderas, pero no vimos ninguna bandera, bueno, de Sudamérica, solo estaban la de Chile, y la de Argentina, particularmente los vinos, ¿no? Y también habían de Italia, bueno, de Europa, Italia, Francia, hasta Estados Unidos, este año, bueno, tenemos un gran reto, de llevar este, hemos, hemos agrandado el pabellón, con 36 metros cuadrados, ocho empresas, espacio para ocho empresas, vamos a dar un servicio de traducción, y una agenda de negocios, este es un espacio, este es otro, otro, otro lado, y bueno, y ahora, de la feria, sí, al que también está próxima, bueno, China es nuestro segundo, nuestro segundo mercado, importante, el primero es Estados Unidos, en cuanto a alimentos se refiere, cerca de 110 mil visitantes, van a, van a la Cial China, Cial, se exhibe en, en cuatro países, en, en París, hay Cial país, Canadá, Indonesia, China, cerca del, de los compradores, cerca del 39% son compradores de Europa, el 29% son de China, China tiene más de 1300 millones de habitantes, más del doble del sudeste asiático, creo que está, y con poder adquisitivo también mucho mayor, 11%, 11% de compradores de Norteamérica, y bueno, el 9% son de Oriente Medio, el 5% de Oceanía, y el resto 7%, ¿no? Ahí en ese, en esa zona del Asia, se mueven mucho los, los, este, bueno, las personas ahí, porque existe el low cost, entonces para ellos es más fácil ir a un país, a otro, a otro, y van visitando las ferias importantes que hay allí, nosotros también debemos mirar esa zona, ¿no? esa región, darse un viaje al Asia, no solo mirar con, no solo con miras a un solo país, sino visitar dos, tres países, aprovechar ese low cost, y poder rentabilizar al máximo nuestra inversión. Bueno, en Cial, tenemos espacio para seis empresas, ¿qué es lo que más se exhibe? Harina de maca, café, cacao, maíz gigante, el Cusco, tara, castaña, sal de maras, uvas, paltas, mangos, esto también son las imágenes de nuestra participación, en el año 2016, cómo los exhibidores y los compradores interactúan, bueno, esto es parte de los stands, una zona de Uruguay también. Siempre en esas ferias existe, bueno, en las ferias del Asia siempre los stands grandes, que tienen más de 100 metros cuadrados, recuerdo mucho en Tailandia, nosotros estábamos frente al stand de Japón, Japón tenía un espacio de 36 o quizá un poco, menor a 50 metros cuadrados, exclusivo para ofertar su producto, es decir, cómo habían unos tres o cuatro chefs que intercalaban, y ellos daban a conocer qué platos puedo hacer yo, con este producto, y era todo un show, ahí se estila mucho hacer eso. Bueno, y aquí más imágenes sobre las bebidas, los salones de exhibición, bueno, aquí los productos, como les dije, el café, los granos andinos, los espárragos, aquí el espacio, también son 36 metros cuadrados, a diferencia que aquí van a ser seis empresas de exhibición, los mismos servicios, traducción y agenda de negocios, y bueno, para dar un mensaje, como les decía, hay que mirar a esa zona, siempre hemos estado mirando al norte, a Europa, con eso no les digo que dejemos de mirar al norte, el norte es nuestro principal mercado de Estados Unidos, pero en esa zona existe una gran población, con un poder adquisitivo bueno, con lo cual pueden poder rentabilizar en algo su inversión, imagínense, tienen más de 500 millones de habitantes, podrían abastecer tranquilamente a una parte de ellos, no se concentren en todo, sino apuntar a un solo mercado, puede ser Tailandia, puede ser China, puede ser Singapur, puede ser Indonesia, ahorita Juan Carlos, como les decía, está en una feria en Singapur, y bueno, aquí les dejo mis datos de contacto, como les dije, trabajo en la Asociación de Exportadores, cualquier consulta, ahí está mi correo, se quedó a su disposición, sobre ambas ferias, puedo darles mayor detalle, y bueno,